Se ha detectado un ánimo. Se reporta el primer caso de coronavirus en República Dominicana. Dominicanos y dominicanas. Queridos hermanos, hermanas, querida familia, qué bueno que hay una oportunidad para estar juntos hoy. Esta situación del coronavirus, que ya no queremos ni oír de ese nombre para nada, que nos ha obligado a muchos a estar en casa, eso que es una cosa mala, se puede convertir en una oportunidad de estar juntos, de hacer cosas juntos. Por tanto, un plan familiar para estos días. Vamos a sacarle el máximo provecho. Vamos a aprender a hacer cosas juntos, a trabajar en familia. Y Dios nos va a seguir bendiciendo como ahora lo hace, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.